Vi cuando se puso así, vi que el sol no entraba ahí y fui a buscar la antorcha que yo me prendí Vi que no llegaba más, vi que el bosque no era aquí Puse la madera a arder y no volví más y el viento apagó lo que fui Sin más Y siempre es una buena noticia hablar de presentación de nuevo material hace algunas horas, 48 horas aproximadamente Killer Burritos presentó e hizo oficial el adelanto del nuevo material Fugitivos al nombre, canción y video incluido Así que es una buena oportunidad y una buena carta de presentación este video y este tema para comenzar a hablar de los proyectos que se ven a futuro de Killer Burritos Así que aprovecho la oportunidad de recibir en este momento a Coqui de Bernardi Cara visible, mentor, líder justamente de esta banda tan pero tan querida en otras ciudades Hola Coqui, gracias por aceptar esta invitación de Rosario 3 ¿Cómo les va a todes? Muchas gracias a ustedes por interesarse Bien, contento ¿Sí, no? Sí, claro que sí Sí, está bueno Hace mucho que no sacamos nada Si bien veníamos tocando temas y haciendo cosas Sacarlo oficialmente está bueno Porque nada, ya empieza a estar ahí Ya empieza a darle forma al disco Y al principio íbamos a sacar el disco entero Y después dijimos, no, bueno, saquemos Saquemos un adelanto y vamos Vamos con los pasos Así Y en febrero, marzo ya sale el disco completo ¿Qué pasó, Coqui, en estos? A ver, en orden cronológico estamos hablando de unos 5 o 6 años Desde Chico de Gamita Mora hasta ahora La pandemia frisó un poco la idea del lanzamiento Estas canciones estaban Y se demoduló producto de estos años raros que nos tocó vivir ¿Qué pasó? No, en realidad ayudó En realidad, en este caso, ayudó Ayudó porque Si bien habíamos sacado singles y esas cosas Yo no estaba muy conforme todavía con el sonido que tenía para algunas cosas Para poder arrancar un disco Y en realidad ayudó porque Empezamos a hacer esto Un poco medio así Caseramente con Franco Mascotti En los primeros días de la pandemia Yo ya le había dicho que tenía ganas de entrar a estudio Que tenía ganas de Que tenía algunas canciones para ver qué pasaba Pero no tenía muchas ganas de De hacer una cosa muy Muy grandilocuente Y la cosa empezó un poquito Como nada Mandémonos cosas ya que estamos Sin salir, sin hacer nada Le mando una canción a Franco Que había armado acá con el tecladito Y Franco me dice Che, está bueno esto ¿Por qué no lo llamamos a Ricardo Y lo empezamos a armar Virtualmente Entre los tres Ya que se puede Y en eso cuando lo teníamos más o menos armado Aparece Diego Olivero No sé cómo dice Yo también quiero hacer esto Me encanta Esta canción Y nos presenta una canción Armada Que teníamos muy caseramente Nosotros de una manera hermosa Y Franco Empieza a volverse loco Con 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 que eso que teníamos Y le agrega una guitarra Y nos empezamos a copar mucho con eso Hasta que casi la terminamos Y dijimos Bueno, ¿por qué no seguimos ahora Con este ritmo que veníamos? Así que Yo Me agarré un ritmo de trabajo De levantarme a la mañana Ponerme a Escribir Y a Y armar cosas A mandárselas a Franco El Decirme si Eso estaba Bien Si podíamos ir por ahí Si podíamos ir por otro lado Y se empezó a dar un ida y vuelta De canciones Casi todos los días Algunas quedaban Algunas no quedaron Y después cuando se pudo abrir Un poco la La cosa Grabamos Unos temas Ahí en el En el estudio Y Ya teníamos un disco Cuando nos dimos cuenta Teníamos un disco Hermoso Que fuimos retocando Muchísimo Con toda la paciencia Del mundo Se tomó Franco Para Con Con su Tosudez y su talento Para que las cosas Estén muy bien Y como no teníamos Apuro Realmente no había Ningún apuro De De sacar nada Porque no Porque no No lo teníamos No teníamos esa necesidad Nos tomamos mucho tiempo En hacerlo Al disco Hasta que quede Como queríamos Incluso hasta estos días Franco Se tomó el tiempo De 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 darle Las últimas detalles Es un disco Muy Muy Que tiene muchos detalles Chiquitos Y Muchos sonidos Muy lindos Así que Nada Nos da mucho placer Arrancar con este Fugitivo ahora Y después A fin del Del verano Ya Darle el marco Completo Porque yo creo Que es un disco Como completo En sí ¿Qué te planteaste César Ahora De este disco? Digo en el sentido de Buscabas una perfección Como decías vos Del audio ¿Qué diferencia Podés marcar Quizás Con sonidos más crudos Que traía Chico Dinamita Amor ¿Por dónde pasa El concepto de este disco? Las diferencias Que hay con los Con los otros discos Básicamente Que este está hecho Muy Muy en mi casa Y con un tecladito Que tengo acá Muy Muy chiquito No está hecho Con guitarras O sea No está compuesto Con guitarras Está compuesto Con un tecladito Porque no tenía Ninguna guitarra En el momento Que habían quedado Todas en la sala Las guitarras Y Porque habíamos Terminado De tocar Hacía muy poco Cuando pasó eso Y Y nada Así que fue hecho Mucho Mucho Con Si bien tiene Guitarras El disco No fue compuesto Con guitarras Esa es Esa es una gran diferencia Y la otra diferencia Es que Con Franco Nos Nos propusimos Hacer algo más Como más intuitivo En el sentido De que Si nos gustaba eso Íbamos por eso Y no nos preocupábamos Tanto si tenía que ver O no tenía que ver Con Con el resto Del disco Y También Tiene una idea De De audio General Muy amplia El disco Entonces Es Con Con Muchos colores Chico Dinamita Amor Era más 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 oscuro Este es un disco Oscuro Pero más luminoso A la vez Que el anterior A lo mejor Es oscuro Por las letras Pero más Más luminoso En cuanto a la música César Cuántas canciones Tiene Hablamos de Fugitivo Que fue lo que Presentaste ya Pero Cuántas van a tener En su totalidad Y si el nombre Del disco Va a ser Fugitivo Sí Creo que sí Creo que sí Si no Si no hay cambios A últimos momentos Que me digan Otra cosa Va a ser Fugitivo Y tiene 10 canciones El disco Lo dejamos en 10 canciones Lo dejamos Como un disco tradicional De 10 canciones De 5 por lado Por si se puede editar En vinilo En algún momento Que es la idea También Así que Va a quedar eso Tiene La duración De un disco Tradicional También 40 minutos 40 y pico De minutos Cuando terminaste El disco O terminaste Las canciones En realidad ¿Cómo fue El entorno A la hora de Se lo mostraste A quién Más allá del nombre O no Y qué respuesta Tuviste Usás esa modalidad De Mirá Tenemos esto ¿Qué les parece? ¿Cómo va? El disco Lo mostré Lo mostré En un montón De lados Por supuesto Con gente amiga Con gente no tan amiga O sí Generalmente Pero La gente te dice Que el disco Está bueno Siempre No te van a decir Que es malo Es muy extraño Que alguien te diga Qué porquería Esto que acabas de hacer Pero no Tengo gente también Que es Amiga Que es Muy Muy sincera Como yo soy Con ellos Que podría decirme Que no Que no Que no le gustó O que no parece Esto O no le parece De hecho Sí, claro Hemos tenido Con gente Idas y vueltas Con cosas Que en algunas cosas Tenían razón Pero Lo principal Es que con Franco Estamos Convencidos De que está bueno Eso Y con el resto De la banda También Porque el resto De la banda No tuvo mucha injerencia Al no poder Participar Activamente Como hubiésemos querido Así que Nada Está bueno Porque cuando Ya estamos tocando Un par de temas Y suena Como queríamos Que suene Te pregunto Y a modo de cierre Cuando Escuchaba Este fugitivo Aparece mucho La palabra A tiempo Y haces mención Al tiempo El tiempo Era fugitivo El tiempo Era divino Y demás ¿Qué te pasa Justamente Con estos tiempos Que nos toca Vivir hoy por hoy Donde Estamos jugando Casi como En la prepandemia Pero al mismo tiempo Tenemos toda esta locura De que tampoco Nos podemos mover mucho ¿Cómo estás viendo Estos tiempos de hoy? Mira Yo no sé Si lo veo Tanto como Un tiempo de hoy Si no lo veo Con un tiempo Mío También Yo soy una persona De 55 años Que parece Que por las cosas Que hace Parece que no Lo tuviera Pero el paso Del tiempo En mí también Pasa Y lo veo Y lo Y lo percibo Muchísimo Y sobre todo Lo he percibido Con 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 la desaparición De gente Muy Muy querida Y muy cercana Y Y también La idea Del tiempo Que En realidad No sé A mí me pasa Que no sé Qué año Es ahora Es ahora A veces A veces pongo 2020 De verdad Lo digo Y no porque Esté quemado Ni mucho menos A veces pongo Me costó mucho El 21 El 22 Viste Y entonces Y eso Que este tema Estaba pensado Antes De eso El tiempo Es como Relativo Pero también Muy Concreto A la hora De O sea El día Que nacés Tiene una fecha El día Que te vas Tiene una fecha Y un año Pero también Es muy relativo Porque esto Nos ha dejado Como muy Fuera Del tiempo Real Del tiempo Que pasó Y nos está Dejando afuera A veces También Entonces hay que pensar Que hay que armarse A veces Nuestros propios Tiempos Que tenemos Pero Sí Es Fugitivo El tiempo Claro El tiempo Es divino Y tenía la ilusión Dice parte De la letra De fugitivo El tiempo Era divino Y tenía la ilusión Sí ¿Qué es la ilusión Ahora? ¿Con qué Proyectás? ¿Con qué norte? ¿Hacia dónde? ¿Qué es la ilusión Hoy? De Coque y Bernardo Mi ilusión Es que Es tan 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 delirante Todo que la ilusión Es Levantarse Todos los días Y que Tu familia Esté bien ¿No? Y tener Las mínimas Cosas Resueltas Pero por supuesto Mi ilusión Es levantarme Ahora Y ponerme A tocar Un rato A ver si Puedo hacer Otro disco Que esté bueno Dentro de unos días Y mi ilusión Siempre es La música Y tocar Y el próximo show Y el próximo disco Esa es mi pequeña Ilusión Creo Siempre Y que Y que Las cosas Que hago Tengan Ese nivel De De emoción Y de belleza Que a mí me gusta Que tengan Esa es mi ilusión Mi ilusión Siempre Es La belleza Estoy ilusionado Siempre Con Cosas mejores Con cosas más bellas Todo el tiempo César La última Y con esta cierro Más allá Que a tiempos relativos Lo terminás de decir Te pusiste una fecha Bueno De presentación del disco Me decías Que quizás sea marzo O por ahí Y la idea Es presentarlo en vivo En algún lado ¿Cómo es la idea? Sí Sí La idea es presentarlo En vivo acá Y en Buenos Aires Creo que lo vamos a presentar Primero en Buenos Aires Vamos a hacer al revés De todo lo que hicimos Ahora Vamos a presentar Primero en Buenos Aires Y después acá Porque teníamos una fecha allá Pero la fecha La idea es presentarlo Completo En marzo Abril Acá Entero Como Como nos gusta hacerlo Si está Si está todo ¿No? Esto es muy relativo Siempre que Siempre que esté Todo en pie ¿No? Todo ¿No? Que no caiga El meteorito del video ¿No? Que no caiga No se Es increíble Lo del Lo del meteorito Porque hace un montón Que teníamos la idea El video está Hecho con un meteorito Y hace unos días Empezamos a leer Que venía un meteorito Incluso para esta fecha ¿No? Con lo cual es raro Y acaba de salir Una película En Netflix Con Si no miras hacia arriba No mires para arriba Claro Sí, sí, sí Don't look up Creo que se llama Que también habla de eso Pero no No lo sabíamos nosotros Porque hace un montón Que tenemos El video filmado Y la Y la gráfica De eso ¿No? Ya hace un montón Que la teníamos Pero bueno Viene bien Contá por favor Lo del meteorito Que es real Dale Hicimos el video En un meteorito Que está en el Que creo que ya no está más Creo que ya lo guardaron Que está en el museo Durante una mañana Hicimos un Una Una filmación Con Maxi Con Forti Gracias a toda la gente Del museo Que se portó Maravillosamente Con un meteorito Que está ahí Que es precioso ¿No? Es una cosa De tan divina Es como una gema Es algo que vino Del espacio O sea Es algo que estuvo En otro lugar Del Del universo Y que está ahí Lo tenés ahí No Yo tomo dimensión Porque soy un fanático De las De las cosas De la De la astronomía Y del espacio Y esas cosas Vivo con eso Pero Tener un meteorito Estar abrazándolo Todo el tiempo Algo que vino De otro lugar ¿No? De la tierra ¿No? Viste que no está acá Que no era una cosa De acá Es increíble Así que en el video Está ese meteorito Que tenemos acá En Rosario Y creo que fue La primera vez Que abracé Una cosa tan cara Porque son carísimos Además No se compran No se venden Pero En el mercado negro Son carísimos Carís pero muy Extremadamente caro Te imagino César Abrazo a la distancia Y lo mejor Para el que vendrá Dale Muchas gracias A todos ahí A toda la gente Que 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 hace posible Esto Y Nos vemos A la salida del disco Dale Abrazo Dale Chavales Te quiero Chavales Para el que vendrá Y cuando se puso así Vi que el sol no entraba ahí Y fui a buscar La antorcha que yo me prendí Vi que no llegaba más Vi que el bosque no era aquí Puse la madera a arder y no volví más Y el viento apagó lo que fui Sin más Todas las hojas que tapan la casa del mundo